un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal english passion les salva su profesor alberto pérez acá con mucho entusiasmo con mucho optimismo porque estamos haciendo un nuevo canal un nuevo vídeo perdón para que ustedes sigan alimentándose sigan nutriéndose de estos vídeos y pues sigan incrementando sus conocimientos en referente al inglés no vamos con agreement and disagreement acuerdos y desacuerdos cuando tú estás de acuerdo con alguien en hacer dicha actividad o porque sencillamente también haces dicha actividad no eso lo vamos a ver con los adverbios so she either and neither ok para expresar acuerdo en inglés yo también como las palabras en español yo también yo tampoco con oraciones afirmativas usamos to y so con oraciones afirmativas usamos to y so y para las negativas usamos el tampoco either and either en inglés expresando acuerdo vamos con las oraciones afirmativas fíjense lo pongo en contexto las oraciones para expresar acuerdos y desacuerdos tienen que ver por lo mínimo dos hablantes uno que diga el comentario y el otro que diga que también hace dicha actividad referenciada en el comentario por ejemplo tenemos acá un hablante a que dice ama freight of spiders le temo o le tengo miedo a las temo o le tengo miedo a las arañas y mire el hablante me dice so am i or me to que significa yo también entonces cómo hacemos eso en inglés yo les tengo aquí preparado una fórmula de cómo se hace fíjense en las afirmativas se usan los adverbios so y tú como ya lo había dicho antes fíjense en el ejemplo a en el hablante a perdón amo freight of spiders le temo a las arañas le tengo miedo a las arañas el hablante ve debe expresar el comentario de la siguiente manera adverbio más auxiliar más sujeto cual adverbios aquí tenemos esta es la fórmula del show y cuando vamos a utilizar la fórmula del show para expresar yo también pero con un show como lo hacemos adverbio que es el show aquí lo tenemos sólo el auxiliar que en este caso es el auxiliar verbo to be el am porque la porque yo voy a utilizar el sujeto que es la el elemento que viene el hay y que verbo tú le corresponde line el am es por ello que yo coloco el am y luego coloco el aire el sujeto puede ser cualquiera si puede ser cualquiera porque depende quién hace el comentario no si lo dice otra persona referenciándose a otra persona una tercera persona singular o soy chizo ella también entonces puede ser ella como puede ser ellos si se nos referimos a dos o más personas so are they etcétera el sujeto puede ser variante y por supuesto si estamos hablando de verbo to be puede ser variante de acuerdo a ese sujeto lo que sí tenemos claro y estipulado acá es que la fórmula queda de tal manera adverbio auxiliar sujeto so am i eso significa también a mí o también yo ok tenemos por acá amo freitas spiders es la misma oración pero ahora lo vamos a ejemplificar con el chip que significa también ok para la redundancia también significa también tal igual como el show lo utilizamos en esta expresión fíjense la fórmula de chip es diferente muy parecida pero un poco diferente varía en el en la posición del sujeto y el adverbio el sujeto va a estar de primero el auxiliar sigue estando en el medio y el adverbio en el en la última posición por ejemplo ayam chi yo también que esté la misma el mismo significado pero los lo estoy expresando con el adverbio y ayam chi tenemos el sujeto referenciado acá en la fórmula el auxiliar que es el verbo to be correspondiente a dicho sujeto y luego el adverbio que es el adverbio que tenemos una manera informal de decir esto mucho más común que es sencillamente me to también yo ok o yo también me chile muy común y se dice ok pero la fórmula más formal más adecuada desde el punto de vista a comunicacionalmente hablando sería ayam chi vamos con en las negativas se usan los adverbios míer en y el líder en y de qué significan tampoco tenemos ejemplo a o hablante a hay john japan y frita y no tengo tiempo libre dice en el primer el hablante a él habla el hablante ve lo va a expresar con la siguiente fórmula adverbio más auxiliar más sujeto esta es la fórmula del líder como sería ni del dual ni del dual tenemos el auxiliar el perdón el adverbio en el primer lugar luego tenemos el auxiliar en el medio y luego tenemos el sujeto porque yo coloco el auxiliar 2 porque estamos hablando de una oración en presente simple recuerden que en el comentario tenemos que tener en cuenta el tiempo de dicho comentario que en el comentario primero tenemos que tener en cuenta que en qué tiempo no están hablando dicho comentario y yo voy a replicar en el mismo tiempo sé cuál es el auxiliar del presente siempre tenemos todo el du y el das pero entonces el du te trabaja con hay porque si fuera aquí una tercera persona singular sería das el auxiliar y no tú pero he colocado el hay y ese es el que trabaja con él es por ello que tiene esta esta forma no y su manera informal como también la tiene el chip es minider yo tampoco que ambos significa yo tampoco pero esto esta es la forma formal y esto es una forma informal vamos con el segundo ejemplo hay nada dos no me gustan novelas tenemos que es su fórmula para hacer el comentario de desacuerdo o acuerdo lo que sería sujeto a auxiliar negando y auxilio lo tenemos acá más el líder ok esa es la fórmula y como se hace el ejercicio y como se hace el ejercicio de desacuerdo lo tenemos acá más el líder ok esa es la fórmula y como se hace el ejercicio si nos vamos por acá vean los ejemplos de manera afirmativa tenemos el to y el so hay más javi ex late already debo apurarme es tarde ya ok si continuamos acá hay más javi ex late already debo apurarme ya es tarde ok y como se hace el adverbio la del so primero primero que todo luego tenemos un verón a los siendo utilizados vamos a utilizar ese mismo ver o igual y luego un sujeto ok tenemos acá you look good te ves bien luces bien tenemos que estén presente simple ok vamos a usar la del so primero el auxiliar do porque es una acción es una acción en presente simple y estamos trabajando con el sujeto you y el do le corresponde el you o también tenemos la forma informal que es youtube ok bueno pasamos por acá para ejemplos con el to con el to si como se hace con el to veamos acá como lo tiene por acá en esta forma no sujeto auxiliar y adverbio i am to ok o me to aquí tenemos el sujeto que tenemos el auxiliar en este caso ver o tuya y aquí tenemos el adverbio to si nos vamos por acá y vemos y vemos i am hungry and you are too so are you que ya vimos la del so pero vamos a enfocarnos acá en la del you en la del to pero nos tenemos sujeto a auxiliar en este caso ver o tuya y tenemos el to tenemos otra oración vamos a escoger este futuro they will go to the movies and i will too ellos irán al cine yo también y yo también ok sujeto auxiliar will en este caso porque will porque estamos tenemos una oración en futuro siempre con el will y luego el adverbio to ok es de esta manera pues que se hacen entonces este tipo de oraciones estos comentarios que tenemos aquí las dos formas con el sol y con el to no estamos enfocarnos con el to porque ya hablamos del so vamos con las oraciones negativas i don't have any free time no tengo tiempo libre y el do on tenemos la del leader adverbio auxiliar do porque estamos haciéndola en presente simple y tenemos el sujeto i por ello que escogimos el do y no el das porque el sujeto i trabaja con do tenemos vamos a escoger otra por acá para trabajar con el either i'm not hard no estoy cansado and my friends are not either y mis amigos tampoco ok como es negativa la podemos observar en la primera oración que es una oración negativa aquí vemos el not y entonces al ser negativa yo lo voy a utilizar con uno de los adverbios negativos en este caso el leader ya que trabajamos con el leader ya entonces primero va el sujeto my friends en este caso y luego el auxiliar negando como hacemos el auxiliar negando bueno el auxiliar verbo to be primero y luego el not separado y por supuesto al final el adverbio leader entonces amigos así es que se hacen esta oración estas oraciones del either el leader en sus oraciones negativas y el so y el to en sus oraciones positivas vamos acá con ejercicios fíjense acá i like cooking tenemos el do i quiere decir que esta es la fórmula del so como lo sé bueno fíjense acá si me están colocando la auxiliar acá y el sujeto acá quiere decir que va a ser la del so la fórmula del so puesto que la fórmula del to eh primero va el sujeto y luego va el auxiliar entonces nos vamos por acá colocamos so so do i i hate ironing odio planchar como es positiva va a ser me to la fórmula la forma formal valga la redundancia del to por qué porque tenemos la oración tiene connotación negativa ciertamente pero gramaticalmente tenemos que posibilizar odio planchar y también me to i don't work at the weekend tenemos aquí igual que allá so do i por qué so do i no es que de hacer si reaccionaba porque sencillamente no puedo utilizar el so ya que la oración es negativa entonces no sería el so sería el neither que es la que trabaja con la forma de adverbio auxiliar y sujeto neither aquí tenemos otra negativa i don't have a dog entonces sería me neither fórmula informal she didn't go to the cinema last weekend he didn't go either porque sé que el líder y no el neither ok es negativa pero tenemos acá que me dieron el sujeto me dieron el auxiliar negando me dieron el verbo y aquí entonces yo coloco el ir no me queda otra que el adverbio esa es la fórmula del ir she plays the piano ella toca el piano so does he tenemos que es positiva tenemos el auxiliar de aquí y el sujeto aquí entonces equivale a la del so she didn't pass the exam ella no pasó el examen he she didn't he didn't either he didn't either el tampoco he didn't either ok vamos por acá seguimos she she doesn't speak japanese in there does he tampoco es. Sabemos que es por lo de que ella le viene siendo auxiliar sujeto y es negativa portando es neither. I didn't go to the party. I didn't go to the party. Es negativo. Tengo el sujeto. Tengo el auxiliar negando. Tengo el verbo. Neither. Ok. Era la forma informal del leader. Estábamos poniendo ese paso aquí porque solamente la veníamos trabajando con el me. Ok. Neither entre otras que tenemos acá. Entonces el he neither. Fórmula informal del leader. Bueno amigos ha sido todo el video. Espero le haya sido de su ayuda. Tenemos ejemplos acá. Les voy a dejar esta este link en la descripción como también puedo dejarles algunos ejercicios para que practiquen dichos temas. Fue un placer. Espero se suscriban en mi canal para que sigan beneficiándose del mismo y pues denle like y compártanlo con sus amigos para que también se beneficien del mismo. Bye bye. Take care.